hola chicos bienvenidos al canal bienvenidos a un vídeo nuevo chicos el día de hoy estoy haciendo este vídeo explicativo gente para indicarles cómo tienen que activar las cuentas del juego del gts 2 para los que los que van ganando de acuerdo a cómo vamos haciendo los sorteos así que chicos estar muy atentos para que vean cómo es lo que vamos a ir este haciendo los pasos no así que pues bueno sin más que perder el tiempo vámonos a empezar chicos a ver estamos aquí en la pantalla principal de su teléfono de su móvil entonces nos dirigimos a lo que son los ajustes en mi caso por ejemplo yo deslizo la pantalla y acá en la tuerquita en la parte superior tienen que ir viendo los toques gente que vamos haciendo no pues vamos a aparecer aquí donde están los ajustes y vamos a deslizarnos hasta acá abajo en mi caso buscamos donde dice ahí está este google así que miren ahí nomás tenemos google presionamos ahí y nos vamos a dirigir a donde están nuestras cuentas chicos no donde están nuestras cuentas aquí es lo importante aquí tienen que presionar donde está este correo donde está el correo y donde está la flechita para abajo presionan ahí y les van a aparecer todos sus todas sus cuentas que tienen no ustedes van a presionar donde dice agregar otra cuenta presiona donde dice agregar otra cuenta van a esperar la confirmación bueno ahí esperamos un momento a que les dé la opción de poner su correo no una vez que estén aquí aquí es donde van a poner el correo que yo les di a los ganadores en este caso y ya iremos más adelante haciendo más sorteos entonces se pondría aquí el correo presionan donde dice siguiente pondrían la contraseña y eso todo y finalizan con eso no o sea ingresarían el correo y la contraseña una vez que ingresen todo eso no hacen nada más gente nada más eso es todo una vez que ingresen el correo y luego ingresan la contraseña eso es lo que tienen que hacer nada más una vez que hayan hecho eso regresan 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 todo a la pantalla principal y aquí se dirigirán al juego aquí también es importante así que tienen que tener mucho cuidado con esto se van a dirigir al jueguito si nos vamos a dirigir al juego esperamos unos segunditos a que se abra el juego para que vayan a ver qué es lo que tienen que hacer gente no tienen que ver aquí esto es importante chicos esto es importante igual cualquier duda que tengan ustedes me la hacen me la hacen saber no para yo irles explicando más detallado en caso de que no me entiendan en el vídeo pero lo voy a hacer bastante detallado una vez que estén aquí en su cuenta principal no aquí supuestamente ustedes tienen cero dinero no aquí van a hacer lo siguiente primero tienen que guardar el juego en la nube cómo hacen esto en la parte inferior no ves no sé si ven ahí la g de más o menos como el símbolo de google al ladito dice guardar en la nube al lado izquierdo y al lado derecho dice cargar desde la nube ustedes le van a dar donde dice guardar en la nube presionan ahí y le dice tus datos locales serán grabados en la nube esto sobre escribirá tus partidas guardadas en la nube estás seguro le das a que sí una vez que guardes la partida ahí está partida guardada vamos a cerrar y ese es listo ya tienes ahí la partida guardada es el primer paso chicos el segundo paso es el siguiente presionar donde está la g si presionan directamente donde está la g una vez que presionan donde está la g les va a salir estas palabras que dice deseas desbloquearte ustedes le van a dar a que sí una vez que le den a que sí sí ya presionamos donde dice sí vamos a esperar unos segunditos como pueden observar en la parte de abajo ya no le sale ni cargar en la nube ni guardar no si pueden si pueden observar en la parte de abajo entonces que tenemos que hacer volver a presionar lo que es la g una vez que presionen nuevamente la g si miren si tienen que les va a salir todo esto tienen que instalarse la cuenta de google de play juegos también chicos desde la google play bueno una vez que hayan culminado con eso presionaron en la g les va a salir todas sus cuentas que ustedes tienen ustedes van a elegir la cuenta que ingresaron la que les di yo entonces en este caso yo voy a elegir la cuenta que yo tenía que es esta elijo la cuenta en este caso ustedes elegirán la suya y automáticamente ya les aparece más abajo en la parte de la parte inferior les aparece ya las letras de guardar la nube y otra vez cargar la nube no cierto ustedes van a presionar nuevamente donde dice cargar desde la nube presionan donde dice cargar desde la nube y dicen los datos locales serán reemplazados por los de la nube está seguro ustedes le dan a que sí y les va a aparecer esto chicos les va a aparecer esto ustedes ponen donde dice elegir presiona donde dice elegir y eso es todo con eso una vez que hayan eso hayan hecho eso automáticamente en la parte superior donde está el dinero les va a aparecer todo el dinero que se les ingresó en la cuenta y eso sería todo espero de verdad chicos que me hayan entendido espero de verdad que me haya explicado yo bien y si no es así ustedes me pueden escribir por por mis por mis redes sociales tanto como facebook como mi página de facebook o como por mi instagram que les estaré dejando ahí en la descripción del vídeo para que ustedes vayan ahí si es que aún no me han seguido síganme chicos por ahí me pueden escribir y yo les volveré a explicar en caso de que no me hayan entendido pero yo creo que lo expliqué bastante bastante detallado miren lo que sí les voy a dar el consejo que les voy a decir es que miren primeramente el vídeo por primera vez lo miren y luego otra vez vuelvan a repetir el vídeo y esta vez si lo van a hacer paso por paso con su teléfono no paso por paso según lo que yo les indiqué de hecho le puse los toquecitos para que vayan viendo los toques donde yo yo presiono para que ustedes vayan ahí sin perderse no y hacer las cosas bien no espero chicos de verdad que les haya gustado el vídeo del día de hoy a los que me pedían por ahí para poder ingresar sus cuentas a google con este es no con esto tendrán ya el dinero que yo les puse en las cuentas en las que les pasamos está totalmente perfecto y todos los todos chicos los que quieran ver el vídeo pueden verlo porque más adelante vamos a continuar haciendo sorteos de más cuentas de para este jueguito de gts 2 así que estar pero muy muy atentos chicos al canal no bueno chicos espero que les haya gustado de verdad un saludo un abrazo y nos vemos en el próximo en el próximo vídeo adiós